Mientras descendía de su camioneta, un hombre fue ejecutado en el municipio de Escobedo. El hecho se registró en la calle Los Cerezos entre los Fresnos y los Granados en la colonia residencial Escobedo. De acuerdo a testigos, el hombre acababa de llegar a su domicilio a bordo de su camioneta Ford F-150 y justo al descender, los tripulantes de un vehículo dispararon en contra de la víctima en el menos 15 ocasiones. Por otra parte, las autoridades detallaron que los impactos los recibió a corta distancia, por lo que uno de los pistoleros bajó del automotor para darle el tiro de gracia. Al lugar arribaron paramédicos quienes ya nada pudieron hacer pues ya no contaba con signos vitales. Un informante detalló que en la escena del crimen localizaron 15 casquillos de un arma calibre 9 milímetros. También llegaron elementos de la policía municipal para acordonar la zona, mientras que agentes ministeriales realizaban las indagatorias correspondientes. Con imágenes de Edson Torres, Telediario Miranda Arias.